Why no, why no, why no, why no Siento que algo bueno puede estar en los dos Tú y yo conectados en una sola intención Calor, elemento principal del sudor Dolor relativo depende del calor Siento que algo bueno puede estar en los dos Tú y yo conectados en una sola intención All the single ladies All the single ladies Now put your hands up Up and up I'm doing my own to play We decided to dip you And now you wanna trip you But another brother noticed me Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, night of the king.